De esta aventura Sepa no hay duda Que es una historia sin final Entre las calles El confesarle Que no pretendo escapar Yo sin embargo Estoy buscando Hacerte ver Que siempre hay más De esta aventura Sepa no hay duda Que el amar es prioridad Es prioridad Es prioridad Es prioridad Es prioridad Vivo en las tardes Que son brillantes Que pegue el sol Prefiero más Yo sin embargo Yo sin embargo Estoy buscando Hacerte ver Que siempre hay más De esta aventura De esta aventura Es prioridad Es prioridad De esta aventura 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 Yo nunca quiero despertar